Luego de este fin de semana del horror, ahí sabemos que tu tema va por ahí, elecciones, sorpresa, mensajes y desafíos, más o menos el título que has pensado para el día de hoy, para poder entrar en diálogo, empezar a masticar lo que ya veníamos viendo, pero bueno, no con un 30% de... Tal cual, tal cual. Digo, el territorio en movimiento, y vaya si hubo movimiento en el territorio. Un terremoto fue. La verdad que sí, había pensado compartir otro tema, pero las elecciones fue algo que atravesó tanto que bueno, nada, puse ahí un poco más la lupa en esa temática porque creo que todos, especialmente quienes participamos de organizaciones, quienes activamos, militamos, bueno, quedamos un poco conmocionados, ¿no? Con estas elecciones. Así que bueno, me parece que el desafío es tratar de comprender, de afilar ahí de qué se trata este fenómeno. Entonces, bueno, arranco con cosas que fui escribiendo y que obviamente, aclarar que yo no soy ni socióloga ni analista política, pero bueno, soy como responsabilidad militante, empezar a pensar qué sucedió. Primero, como siempre me gusta darle esta mirada del territorio, me anoté algunas frases que previo a las elecciones, charlando, ¿no? Viste cuando una va charlando, consultando, bueno, ¿y cómo se viene? ¿Qué vas a votar? Y bueno, frases que salían, que tenían que ver, por ejemplo, unas con jóvenes campesinas, que al único candidato que nombraban era Milei, o sea, el que más presente tenían, y yo siempre pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Qué te gusta del candidato? Y bueno, por el tema de la dolarización. Ajá, ¿y qué entendés por dolarización? Y bueno, entre risas y no saber explicarlo muy bien, pero un poco el mensaje era que ibas a ganar dólares, ¿no? Esa idea bastante recortada a lo que es en sí, que creo que yo puedo explicar bien de qué se trata la dolarización, pero bueno, claramente no es que tú, diganás... Hola, ahí tuvimos un corte de, en la llamada telefónica, hola, Pame, ahí está, ahora te escuchamos, Pame, te quedaste muy bien. Ay, muy bien, me quedé de puedo hablando sola, haciendo mi catarsis. Bueno, no, entonces así como para compartir algunas de estas frases resonantes de las distintas personas desde acá del territorio, ¿no? Esto de que la idea de la dolarización, por ejemplo, sin entender de manera acabada que era, pero lo veían como algo positivo, como esa idea de que vas a ganar en dólares, ¿no? Después también mucho de esto de, el Estado a mí no me da nada. Yo trabajo, siempre me las rebusqué solas, entonces, sin poder ver, por ejemplo, qué pasa con las escuelas, qué pasa con la salud, con la educación. No, el Estado a mí no me da nada. Después, otra idea que, bueno, la más fuerte de todas, obviamente, creo que la más contundente es la idea de todos los políticos son iguales, la política no sirve de nada, y la casta política son todos corruptos y chorros y se tienen que ir. Eso muy, muy fuerte, ese mensaje. Y algunos rescatando de eso, que bueno, este es distinto. Es distinto porque por lo menos es economista, ¿no? Y otro, sí, parece medio tragicómico, pero bueno, digo porque para tratar de comprender lo que sucede en los territorios, me parece que es importante ver qué dicen las personas. Y por ejemplo, otro joven que decía, es atrapante cómo habla, ¿no? Como en esas palabras. Entonces, para lo que, para muchos de nosotros, puede ser, digamos, es violento porque grita, bueno, ahora vamos como a ir desglosando un poquito más, pero bueno, me llamó la atención. Y en ese punto, ahí, a mí eso también lo he escuchado, que atrapa con su oratoria. Cuando las feministas salimos a las calles porque hubo un femicidio o por las cuestiones concretas de nuestras reivindicaciones y alzamos la voz, gritamos que esas mismas personas son las que dicen que somos violentas, que qué feo, que gritamos, que por qué interpelamos desde ese lugar de la violencia y del grito. Pero bueno, en el varón, en el varón blanco y de ojos azules, queda lindo. Tal cual. Ahora por eso vamos a ir avanzando y como desmenuzando y yendo hacia eso porque, bueno, o sea, creo que hay muchísima gente tratando de entender este fenómeno. Y hasta está como analizado, bueno, cuál es el perfil. Bueno, algunas cositas también de cómo, de que son llamativas, ¿no? Y que yo lo pongo en el lugar de que el fenómeno Millet viene a romper, ahora lo vemos concretamente, pero viene a romper con muchas cosas de la política tradicional. Por ejemplo, en San Luis vieron que Millet no vino a San Luis, no hizo campaña, no se veían carteles, o sea, todo lo que es como la campaña física que estamos acostumbrados, sí, hay un montón de cartelería, sobre todo, creo, de Juntos por el Cambio, mucha cartelería de la reta, pero Millet no fue el caso, ¿no? Está bastante estudiado de que utilizó sobre todo las redes y hablaban que no solo las redes convencionales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, sino otras redes que yo la verdad es que desconozco bastante, pero bueno, todo el ecosistema de la criptura, TikTok, streaming, bueno, un montón de otros elementos virtuales que utilizó. Inclusive, por ejemplo, a mí personalmente me llegaron tres mails de La Libertad Avanza, ¿no? Ay, Pamela, estás en la base de datos. Sí, claramente. Tienes el perfil de vosotros. Porque a nosotras no nos llegó, Pamela. No nos llegó nada, bueno, no sé cómo harán esos cálculos, pero lo cierto es que me llegaron tres mails. Por el apellido, por el apellido, McKay. Rubia, McKay. Tal cual, tal cual. Y bueno, y después, como pueden seguir desmenuzando el tema del mensaje y el cómo, ¿no? Esto que hablábamos recién, el mensaje tan fuerte y tan contundente, y que tiene que ver con que no se está guardando nada. O sea, hay muchísimos videos y grabaciones y declaraciones de él, de todo lo que quiere hacer. Por ejemplo, lo de reducir el Estado prácticamente para que sea solamente economía y lo que es seguridad. Bueno, ya dijo todos los ministerios que va a sacar, ¿no? Y trabajando mucho esta idea de, son todos zorros, son todos vagos, la casa política, un mensaje de odio muy, muy fuerte. Y el cómo, este personaje que uno a primera vista lo ve, dice, este señor está un poco loco, con pardón de los locos, pero, ¿no? Entre los gritos y todo es como un personaje que, por eso digo que rompe con los estándares de la política convencional. Porque, en general, la cultura política a la que veníamos acostumbrados, vinculada inclusive a esta comparación que vos hacías con el feminismo, no, esta idea de que, bueno, que hay que ser una persona moderada, ¿no? como, Milley rompe con esto. Inclusive, rompe con esta idea de, bueno, hay que tener una estructura en cada provincia. Bueno, en un momento se hablaba de, Milley no va a tener fiscales, y ahora nos vamos también a qué pasó en el territorio con eso. Y la otra cosa con la que rompe, Milley, es la idea de las chapas y los choris, ¿no? Como que ni siquiera le hizo falta regalar chapas, como en la comparativa con la política convencional. Ni siquiera le hizo falta regalar chapas ni hacer choripanes. O sea que, bueno, estamos hablando de una nueva cultura política. Pero bueno, y entonces está como la pregunta de, con toda esta descripción, ¿quién lo puede votar a Milley? Y creo que ahí el gran desafío es repensar, ¿no? Ya sociológicamente, ¿no? Bueno, algunas personas hablan si hay una nueva derecha, ¿no? En esta idea de que la derecha tiene como concepto el dominio del mercado, digamos. Lo económico, el autoritarismo en lo político, y en la parte cultural, ser conservador. Algunos dicen, sí, hay algo de eso, pero a eso se le suman como una nueva subjetividad, y acá es un tema apasionante que obviamente no nos da el tiempo para hablar ahora, pero es pensar cómo nos vamos reconfigurando, inclusive cómo los nuevos trabajos, el nuevo mundo del trabajo, muchos lo llaman el capitalismo de plataforma, porque uno se la pasa socializándose a través de las redes, que eso es fragmentado, es individualista, ¿no? Tiene un montón de características, grandes dificultades para pensar en un futuro, ¿no? No es lo mismo, no sé, ser reba como antes, ser trabajador de una fábrica, que vos te podías proyectar, tenías una parte de materialidad, vos ibas a la fábrica, te encontrabas con tus compañeros, compañeras, podías hablar, discutir, todo eso fue disminuyendo, y esa nueva subjetividad puede que sea una pista para entender un poco más cómo este personaje, digamos, entra a nuestras vidas y a nuestra política. Bueno, voy a lo concreto que es, ¿qué pasó el domingo? Bueno, cuando fuimos a votar pensábamos que, bueno, mi ley no iba a sacar nada, y nos encontramos con que todas las mesas de lo que nosotros pudimos ver acá en la zona, en Merlo, en Santa Rosa, todas las mesas tenían fiscales. Los fiscales eran pibes, pibes, pibas, sobre todo varones, muy jovencitos. En mi mesa había un varón que vivía en Córdoba, pero tenía el domicilio acá, que estaba terminando el secundario con un discurso muy fuerte de que hay que participar, hay que estar, hay que estar, y bueno, y así mi ley garantizó prácticamente todas las mesas, inclusive más que los partidos hegemónicos, digamos, garantizó fiscales. Y bueno, ¿y cuál fue el resultado? Que los consiguió por Twitter, por TikTok. Claro, claro, ¿por qué? Sí, porque la característica, que eso también fue algo muy loco, era como la sensación de que no tenían la camiseta puesta en el partido, ¿no? O sea, no hubo festejo, esto para entender también las rupturas con la política que veníamos acostumbrada, convencional. No es que salió la fila de autos a festejar, no hubo festejos, nada, pero estuvieron ahí, fue muy loco eso. Sabían que son las pasos, pero bueno, no sé, cuando uno tiene como amor a un proyecto, es importante, y estas elecciones lo que hizo fue, quedó demostrado que se instaló una tercera fuerza importantísima, que le ganó a los dos partidos históricos hegemónicos de la Argentina, no era menor. Sin embargo, pasó eso de que no festejo. Bueno, para ir a los números, Miley sacó en San Luis 47.9%, casi 48%, mientras que juntos por el cambio quedó, segunda fuerza, 23,5%, y lo que es súper llamativo también acá, por eso, Dios, sociólogos, politólogos, romperse la cabeza, porque hace, ahora en junio, que tuvimos las elecciones, a la gobernación, juntos por el cambio había sacado 53,25%, es decir, que una masa importantísima que le votó en su momento a Claudio Poggi, votó a Miley, ¿no? Es como casi la mitad de la población que fue a votar, que ese es otro tema, votó a Miley, en San Luis. Bueno, y acá, un dato que me pareció interesante y ya... Hola, hola. Sí, te escuchamos, Pam. Ah, bueno, ya voy a ir terminando porque veo el horario. En esta idea de que, bueno, ganó Miley por los jóvenes, me puse a buscar, y miren, por los jóvenes, muy jóvenes, como estos que estaban fiscalizando las mesas que vimos acá, pero en realidad, por ejemplo, el padrón, los jóvenes y las jóvenes que tienen 16, 17 años, solo representa el 1,2% de todo el padrón de San Luis, 1,2%. Y después, digamos, lo que tiene que ver con jóvenes entre 18 y 29 años, en el padrón nacional, no llega al 25% el porcentaje, siendo que la mayoría, inclusive, está en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es decir, que se puede decir que es un mito que Miley gana, obviamente, solo por los jóvenes, porque si prácticamente la mitad de las personas que fueron a votar, votaron por él, evidentemente, es mucho más que la juventud. Bueno, y como para ir terminando, la verdad es que también me puse a ver como otras experiencias, porque es bastante arrollador lo que sucedió a nivel nacional, pero hay algunas pequeñas experiencias que tal vez nos puedan dar la pauta, de lo importante que es militar en otros sentidos, porque es evidente que la mayoría de la población, y traspasa clase social, género, edades, está asqueada de la política. Es evidente eso, ¿no? Hay un mensaje como de bronca muy contundente. Ahora, hay pequeñas experiencias donde se pudo construir desde otro sentido, y acá rescato, por ejemplo, Ciudad Parque, que es un pueblo chico, digamos, de Córdoba, donde, por ejemplo, Grabois fue la primer fuerza y sacó un 30%, y también es interesante ver lo que sucedió en Jujuy, donde también Gerardo Morales acababa de ganar con casi el 50% en junio, y ahora Larreta, que era el candidato a presidente Morales vicepresidente, sacó 13%, y la izquierda sacó 11,6%, ¿no? O sea, evidentemente en Jujuy hubo un voto castigo, o sea, no dio lo mismo, todas las barbaridades que hizo Morales la represión y eso, se castigó con el voto, digo como algunas cositas de esperanza, ¿no? Cito a Grabois y cito a la izquierda como para pensar otras alternativas que vayan más tirando como un progresismo y no a la ultraderecha, como son todo el resto de los candidatos. Y bueno, nada, como para ir cerrando, me parece que esto hay que pensarlo, es un fenómeno muy complejo, que creo que con el tiempo vamos a ir interpretándolo y analizándolo con más elementos, sí es algo que supera, digamos, o sea, que la elección nos viene a mostrar toda una nueva cultura política, y hay que estar atentos ahí, y que creo que para quienes militamos, el desafío a esta forma de hacer política es redoblar en una militancia, ¿no? que promueva lo colectivo, que promueva la organización y la lucha con otros valores, no con la violencia, no con el desprecio, con el odio, con la bronca, lo que mi ley propone, realmente quienes van a poder sobrevivir son unos pocos, ¿no? Así que, bueno, ahí está, creo que el desafío para quienes somos parte hoy de espacios colectivos es redoblar la militancia. Sí, el encuentro, el encuentro cara a cara, ese que tan bien, del que nos corrieron, del que nos corrimos luego, durante la pandemia, y que nos quedamos domesticados para la reunióncita, los encuentros virtuales, y además recuperar el encuentro, el cara a cara, y seguir, esto recién empieza, vamos a tener oportunidad de seguir analizando estas cuestiones concretas del avance del fascismo, del fascismo, y cómo le hacemos frente a eso. Hay mucha tela para cortar, Pame, así que, bueno, te agradecemos. Hay un montón. Te agradecemos mucho el contacto, nos encontramos, nos encontramos el fin de semana, en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, los encontramos ahí, bueno, ahí vamos a tener mucho para pensar en conjunto. Bueno, Pame, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, abrazo grande. Gracias, Pame.